Yo ya no sé cómo mirarte para que en mis ojos tú puedas leer lo que soy capaz de amarte Y ya no sé qué hacer conmigo para parecerme al tipo de tus sueños y escaparme de tu olvido No sé a quién pedir ayuda ni qué camino coger para que sea antiguo rezarle y que apure toque Eres mi mayor compañía, una divina obsesión, eres tú mi abonadía Eres tú mi religión, perdóname, si a veces rompo tu calma de tanto llamarte, de tanto nombrarte, de tanto mirarte No es que quiero que me quieras a mi hija, mamá, que la herida se me ha grabado en su juventud Porque a tu lado se ha quedado en mi corazón, porque sin ti soy un problema sin solución Que me quiero que me quieras a mi hija, mamá, que la herida se me ha grabado en su juventud Porque a tu lado se ha quedado en mi corazón, porque contigo mi guitarra suena mejor Ya no sé cómo expresarme para que en mi frase quepa la pasión y emoción de contemplarte No soy capaz de comprenderte Cuando dices que en tu vida no hacen falta los días que la pierdes No sé a quién presta ayuda ni qué camino coger, a rezarme y que aburre todo tener Eres mi mayor compañía, una divina obsesión, eres tú mi abonadía Eres tú mi religión, perdóname, si a veces rompo tu calma de tanto llamarte, de tanto nombrarte, de tanto mirarte Que me quiero que me quieras a mi hija, mamá, que la herida se me ha grabado en su juventud Porque al lado se hace cambia en mi corazón, porque sin ti soy un problema sin solución Que me quiero que me quieras a mi hija, mamá, que la herida se me ha grabado en su juventud Porque al lado se hace cambia en mi corazón, porque contigo mi guitarra suena mejor Te quiero amor Te quiero amor